¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Anakin, yo te dije que esto es lo que viene, Hürde. ¡Tengo derecho! ¡La Jedi no la pierce! ¡Uy! ¡Esa información ahora mismo no la tiene ni mi hermano! ¡Fair, ya! ¡Fair, ya! ¡Fair, ya! ¡Fair, ya! ¡Fair, ya! ¡Faira! AHH ¡Fair, ya! ¡Fair, ya! ¡Fair, ya! Are you trying to catch la hands? ¡Fair, ya! ¡Fair, ya! ¡Fair, ya! ¡Fair, ya! ¡Fair, ya! ¡Fair, ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!